Ya está dentro de los barrios de los jornados. A pesar de los esfuerzos institucionales, la vereda La Loma del Corregimiento de San Cristóbal sigue presentando problemas de seguridad y el último ataque armado que dejó una persona muerta y dos heridas es un claro ejemplo. Allí el inconveniente al parecer va más allá de disputa de grupos criminales por rentas ilegales. Creemos que allí hay un interés muy importante de algún nivel de una mayor capacidad de estructura criminal y ese debe ser el objetivo, ese debe ser el propósito, estamos con toda la disposición de la administración. En el último ataque, la comunidad denunció que se trató de un problema de fronteras invisibles, pero las autoridades descartan esa información. Ahí no hay un tema de frontera invisible, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de fronteras invisibles, las personas que se encontraban ahí en ese lugar, pues eran agredidas por otro tipo de actor de un lugar distinto y diferente. Sin embargo, en la zona y según los habitantes, el libre desplazamiento sí depende del territorio, y que el grupo ilegal domina allí. ¿Para qué hay fronteras invisibles? Pues sí, una parte de abajo, lo que es San Pedro, que los de La Loma no bajan a San Pedro, y los de San Pedro no se ven por acá. Por ejemplo, para los de La Loma se está prohibido bajar para allá abajo, porque si van a ver la Loma por allá abajo, lo matan a mí, ¿no? Lo cierto es que aparte del esfuerzo de los organismos de seguridad, la comunidad de La Loma en San Cristóbal requiere también de más atención de tipo social y recreativa, sobre todo para los jóvenes quienes reclaman más espacios para su esparcimiento y así prevenir que sean objetivo de lo ilegal.